Vienen, cada campo viene, cada campo viene nombrada del 1 al 6 con su respectivo nombre de departamentos y los departamentos de mayor población como el Sinantegra, debiendo todo de manera bien ordenada. ¿Se tiene el otro por un momentito? Sí, sí, sí. ¿Esta es la orilla? Sí. ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Viva el millonario! ¡Viva el millonario! Amigos, hoy la naturaleza nos está indicando qué es lo que le espera a Nicaragua. El eclipse total del Frente Sandinista porque va a volver el PLC al poder. Vamos sobre las 153 alcaldías, no hay una mesa ni una más. 153 alcaldías y mi único grito es ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el millonario! ¡Viva el millonario! Hoy es un día histórico. El PLC le está diciendo una vez más presente a Nicaragua. ¡Hemos entregado el 100% de las 153 alcaldías!